La Alcaldía de Envigado, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE y el Área Metropolitana del Valle de Aburra entregaron la nueva sede de la Institución Educativa Normal Superior de Envigado. Esta nueva institución es la segunda más grande del país y la primera del municipio, con un área aproximada de 10.000 metros cuadrados. Hoy estamos muy contentos los envigadeños, hay un motivo de felicidad y es que podemos entregar en este periodo de gobierno el tercer megacolegio. Pero adicional, este megacolegio, que es la Normal Superior, es el colegio más grande que se estaba construyendo en todo el área metropolitana, colegio público. Y el segundo de todo el país, una inversión de cerca de 27.000 millones de pesos, aportes del Ministerio de Educación a través del FIE, aportes del Área Metropolitana y aportes de la Alcaldía. Un megacolegio de 10.800 metros cuadrados para 2.500 estudiantes, primaria, primera infancia, bachillerato, dos bibliotecas, laboratorios, un restaurante escolar de última generación, el más moderno de todo el departamento de Antioquia, placas deportivas, ascensores, de todo lo que he soñado por una comunidad educativa. Así que quiero darle las gracias a todos los que trabajaron en esta obra. Felicitar a los docentes, a los alumnos por el regreso a su casa, a la Normal Superior. Seguimos cumpliendo. Nuestro mayor legado, sin duda, será la infraestructura educativa, como la mayor inversión en la historia de Envigado. Ya entregamos tres de estos colegios que eran tan importantes aquí para el municipio de Envigado. Nos queda solamente el Salado, que era una apuesta nueva en la administración del señor alcalde. Y con eso cerramos este gran ciclo, una inversión superior a los 70.000 millones de pesos en estos cuatro proyectos. Es un espacio donde nos motiva a seguir avanzando para construir sociedad, para seguir avanzando en el entorno académico, para el municipio de Envigado y también para el territorio metropolitano. Estas son acciones reales y contundentes que permiten la construcción de un futuro sostenible. Para mí es una felicidad muy grande ver el colegio terminado, ver los niños volviendo, después de tantos años sin tenerla. Y como he egresado, pues es mucho orgullo para Envigado, para mí, demasiado feliz. Y gracias al área metropolitana del Valle de la Burra, gracias al FIE, al Ministerio de Educación y al alcalde Ebrovio Espinosa y también al Consejo, el Consejo Unido por la Educación. Nada más sino extender nuestra gratitud absolutamente a todos los que han hecho posible este sueño, este deseo del alma de la institución educativa normal superior de Envigado. Estamos muy felices por ya tener nuestro colegio, está muy bonito, tenemos muchos espacios recreativos y donde pues vamos a tener como muchas más ganas de estudiar, de aprender y estamos muy agradecidas con todo este proyecto. Esta nueva institución educativa cuenta con un mobiliario nuevo que garantiza un ambiente propicio para el aprendizaje y la comodidad de profesores y estudiantes.